Un popular canal de YouTube en Corea del Sur, llamado Siosvaseu Shortbox, 2,4 millones de suscriptores, lanzó un sketch de comedia que obtuvo más de 3,3 millones de visitas y fue tendencia número uno en YouTube de Corea del Sur. El programa de comedia se llama Shortbox, y en este episodio, hubo una escena que llamó mucho la atención. Un grupo de personas ingresa a la tienda y tiene un momento divertido de pedir Jin Ramen, porque les gusta Jin de BTS. Uno de los personajes incluso cantó el sonido final de los comerciales de Otoji, que Jin también canta al final de cada comercial. Demuestra que la campaña especial de Jin con Jin Ramen es parte de la tendencia principal en Corea. Hay publicidad de Jin Ramen donde quiera que vayas en Corea. La sonrisa angelical de Jin te seguirá en los enormes carteles LED. Los anuncios de Jin Ramen se reproducen incluso al comienzo de los premios, haciendo que todos los fanáticos del K-pop griten a todo pulmón. Más que eso, Otoji se convirtió en parte del club de los 3 billones de wones, logrando el mayor número de ventas de la historia. Por cierto, no es la primera vez que se menciona a Jin en sketches divertidos. En 2020, su nombre fue mencionado en el popular drama Berzker Center. Además, con frecuencia puedes ver el nombre o la cara de Jin en varios dramas y películas. El artista también fue el prototipo del personaje principal en el drama True Beauty. Él es parte de la cultura popular. El artista también fue los pretenderos sobre elaffe de Jin